Hoy recomendamos número 215, La Libertad del Diablo, escena 8. Muy buenas a todos, somos Rati y Síncope. Muy buenas. Y hoy estamos muy contentos por poder traer otro día más al canal un documental, y esta vez desde México. Se trata de La Libertad del Diablo, documental del año 2017. Decir que yo también estoy contenta en ese sentido, pero que la verdad a mí esta película me pone muy seria, la verdad que esta película me impactó muchísimo y solamente hablar de ella ya no me deja mucho sonreír, la verdad. No estamos ante el típico documental, ¿vale? Este es un documental bastante único, aunque trata un tema que quizás se ha tratado más veces, pero de forma muy distinta. Pero ¿de qué va La Libertad del Diablo? Pues este documental se centra en la violencia en México en el siglo XXI, entonces nos la contarán desde el punto de vista de víctimas, de victimarios, y se centrará sobre todo en las consecuencias que tiene esta violencia extrema y en los motivos también que se generan para esta violencia. Si algo choca mucho de esta película es, directamente, en cuanto la empecéis vais a verlo. Todos, todos, todas, todas las personas que salen en este documental irán con un pasamontañas puesto, ya que lo que pretenderá será más que intentar deshumanizar y crear personas un poco todas iguales, ya sea la historia que sea cada una de ellas, ya que, como dice la propia sinopsis, todos somos víctimas y todos son victimarios. Sí, en este documental veremos entrevistas en primer plano de narcos, de paramilitares, de mafias de crimen organizado, de abuelas, de madres, de profesores... Y de víctimas secundarias, como son, pues eso, familiares, que han vivido de primera mano esos secuestros, asesinatos o torturas, o simplemente eso, el que son personas que no han vuelto a aparecer nunca más, de las que nunca han sabido nada, y todo esto nos lo contarán desde una forma un poco como cotidiana, ¿no? Dándonos a entender que este tipo de violencia en México es algo que se ha vuelto, desgraciadamente, cotidiano. A diferencia de otros documentales que intentan que nos muestran imágenes de violencia, o de mira qué está pasando aquí, o de... Este documental lo que tiene es que no dicen nombres, no dicen ciudades, no dicen nada. No sabemos dónde... En qué parte de México estamos, ni quién es las... Simplemente sabemos... ¿Quiénes son cada uno de ellos? Nada. Sí, nos enteramos quién son cada uno de ellos a medida que van hablando, a medida que van contando, pues, por ejemplo, cómo es... Cómo fue la primera vez que mataron... Cómo es cuando matas por primera vez a un niño, y cómo es cuando realmente ya no sientes absolutamente nada después de haber matado un mogollón de personas, ¿no? Es muy cruda. ¿Qué puede pensar una persona que le han matado a la familia si tuviera a su asesino delante? ¿Qué piensa una persona que ha sido secuestrada y ha vivido para poder contarlo? ¿Qué piensa años después de esa persona, sabiendo que esa persona quizá también estaba extorsionada por alguien superior a él? Ya sea un policía, un narco, un paramilitar, ya sea alguien que quizá nunca había hecho nada, y ha salido de la cárcel y ha tenido que robar para comer. Eso es lo que trata este documental. Sí, ese es el concepto más chungo con el que al final te quedas del documental, ¿no? Que te quedas un poco como, joder, tampoco es decir que los malos no son tan malos, ¿no? No, para nada. Los malos también te explican los motivos que han tenido ellos y no son justificables, pero sí que contados desde ellos, desde tan impersonales, sí que, joder, te pones en su piel y también es chungo, ¿no? No sé. Nos encontramos con el documentalista Everardo González, ¿vale? Que nos presenta, de verdad, de una forma única, lo repito, única, aunque trate un tema que muchos ya conocéis o que directamente habéis vivido, este documental no es... Sí, la potencia de este documental es la narrativa, es como está contado y ya está, es como lo cuentan. Exactamente, no van a vendernos imágenes de pena ni van a mostrarnos violencia, van a mostrarnos personas con un pasamontañas contándonos su historia. Y hay una imagen que recuerdo mogollón de la peli que se repite unas cuantas veces esa escena y es que el pasamontañas era como de color carne, ¿no? Como de color marrón y cuando lloraban, algunos lloraban y se les iba manchando poco a poco el cerco del pasamontañas y conforme avanzaba la entrevista aún tenían más mojado el pasamontañas y verle solamente los ojos, la nariz y la boca era algo muy extraño, ¿no? No sé. Decir, bueno, pues eso, hoy os dejamos con La Libertad del Diablo, documental de 2017 de México. La verdad que lo digo así porque es pensar en el documental y se me ponen los pelos de punta. La verdad que nos impactó bastante y es muy... Es bastante crudo y muy... Sobre todo es que es muy directo. Sí. Hoy para la pregunta, esta ya la pensé justamente cuando vi el documental y se lo comenté a Síncope. Ah, sí, es verdad. Y me gustaría que nos comentarais qué pensáis, qué imagen creéis que da vuestro país hacia afuera. Sabéis del país que seáis, no importa. ¿Qué imagen creéis que da vuestro país? Buena o mala, no me importa. Pero ¿en qué habéis pensado cuando he hecho esta pregunta? ¿Qué ha sido lo primero que habéis dicho de mi país piensan tal cosa? Esa es la pregunta que... Muy buena, muy buena pregunta, Rotten. Sí, así que me parece... Ya está, nada más. Gracias, Síncope. Como siempre a ti, Rotten. Gracias a México, gracias a vosotros y nos vemos en la siguiente. Venga, GUR. ¡Gur. 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 ¡Dato! ¡Gur. ¡Gur.